Otra entrega más del futuro, ya finalizando el año, pero bueno, vamos recibiendo por tantas las computadoras y seguimos entregando. Con esto completamos el 100% de los alumnos de primer año, segundo año, tercer año, ya completando esta entrega. Así que un gusto poder avanzar con este programa que es significativo. 850 computadoras. Y anunció que va a continuar el año que viene para primer año y para quinto año. Exactamente, que son los años que están faltando, así que vamos a redoblar esfuerzos para tratar de lograr que todos los chicos puedan tener el acceso al programa de Incluir Futuro a través de una computadora. Estamos trabajando intensamente, mientras tanto estamos refaccionando todo lo que es el inmueble, ya para lo que es la técnica. Y estamos trabajando, iniciando negociaciones con las universidades y tenemos que ver qué tipo de universidades para hacer las refacciones conforme y de acuerdo a lo que resulte la universidad. Estamos iniciando gestiones con la Universidad Tecnológica Nacional, así que vamos a tratar de traer carreras técnicas fundamentalmente. ¿Y con la UNE? Con la UNE también, pero tenemos que tener un predio adecuado y tenemos que ir viendo cómo lo destinamos. Pero estamos avanzando, vamos a arreglar el inmueble y vamos a comenzar a traer la carrera. Si no vamos a tener las carreras, no vamos a tener el inmueble. Ya resolvimos la primera parte. Compramos el inmueble, vamos a refaccionar. Esto no es magia, esto es tiempo, hay que hacerse paciencia y vamos a tener las universidades. La segunda etapa de la costanera de Goya, para que quede terminada. Vamos a continuar. Va a continuar con recursos propios de la provincia. Siempre, estos son recursos propios de la provincia. Nadie nos ayudó, nada. Recibimos un solo peso para estas obras que llevamos adelante y vamos a seguir con recursos propios. ¿El programa de vivienda con el nuevo gobierno? Pregúntele al nuevo gobierno. ¿La provincia va a seguir haciendo con lo que pueda? Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, en la medida que tengamos. El plan Oñón de Ivey, que es uno que hacemos con los municipios. Y con los recursos de repago de las viviendas, vamos a seguir invirtiendo más viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!